¡Hey boy! ¡Vamos a esto en el camino! Porque si sigues así, la muerte será tu destino ¡Hombre, mira, hombre, se enamoran y no se esconden! Esos manes comen puerco, a la hora de la hora se enamoró con un mismo hombre Esos manes comen puerco, hombre, mira, hombre, se enamoran y no se esconden Esos manes comen puerco, a la hora de la hora se enamoró con un mismo hombre Esos manes comen puerco, dime qué piensas tú, dime qué piensas tú No sé, mira, qué va a suceder, hombres buscan hombres no quieren entender ¿Por qué? Mira, pregúntele usted, esa clase de hombre Dios no la quiere ver No sé, mira, qué va a suceder, hombres buscan hombres no quieren entender ¿Por qué? Mira, pregúntele usted, esa clase de hombre Dios no la quiere ver Quieren zapatillas, cadenas, pantalón, por eso siempre buscan un mariflor Se olvida de Teresa y Marisol, por eso esos manes siempre... ¡Oh! Hombre, mira, hombre, se enamoran y no se esconden Esos manes comen puerco, a la hora de la hora se enamoró con un mismo hombre Esos manes comen puerco Hombre, mira, hombre, se enamoran y no se esconden Esos manes comen puerco, a la hora de la hora se enamoró con un mismo hombre Esos manes comen puerco Pero la arena, la arena, la presidió Ahora, por pendejo, un cita, el consiguió De tal libertad, los que por él tengan compasión Y no habrá solución No sé, mira, qué va a suceder Hombres buscan hombres no quieren entender ¿Por qué? Mira, pregúntele usted, esa clase de hombre Dios no la quiere ver No sé, mira, qué va a suceder No sé, mira, qué va a suceder Hombres buscan hombres no quieren entender ¿Por qué? Mira, pregúntele usted, esa clase de hombre Dios no la quiere ver Hombre, mira, hombre, se enamoran y no se esconden Esos manes comen puerco, a la hora de la hora se enamoró con un mismo hombre Esos manes comen puerco Hombre, mira, hombres se enamoran y no se esconden Esos manes comen puerco, a la hora de la hora se enamoró con un mismo hombre Esos manes comen puerco